Saludos Caculitos, ¿cómo están esta mañana, tarde y noche de hoy? Sí, yo gracias a Dios, estoy bien. Muy bien, así me gusta, siempre positivos y llenos de energía. Pero antes de empezar, vamos a hablar de los datos. Según el diccionario, unisex significa adecuado o destinado tanto para mujer como para el hombre. Aquí hay unos seres de poco cerebro que me piden estupideces en los comentarios diciendo que unisex es para mujeres y homosexuales. Déjame educarte Caculitos de poco cerebro y mente rápida. Las fragancias no tienen género ni sexo. Solo alguien lo inventó para catalogarlo entre masculino y femenino para vender más y ganar más dinero. Y también de acuerdo a los ingredientes que más predominan en la piel en cada sexo. Por ejemplo, a las mujeres les va mejor en piel los aromas florales y al hombre los aromas maderosos. En algunos casos es al revés, tú sabes como todo, siempre hay sus excepciones. Pero ahora mismo estamos en la era de combinar notas florales y dulces para la piel del varón y notas maderosas y especiales para la piel de la mujer. Y hasta ahora están triunfando con eso. ¿Verdad, árabes? Leer es gratis. Es más, tú que eres todo un macharrán. Imagino que no usarás estas fragancias que tengo aquí. Armani, Jean-Paul Gaultier, Gucci, Prada, Moquino, Tom Ford, YSL, Marc Jacobs, Versace, Lagerfeld, Dolce & Gabbana, entre otras fragancias, otras marcas. Pues son marcas que son fundadas, dirigidas o diseñadas por la comunidad que tú tanto aborreces. ¡Uh! ¡Eso te dolió! ¡Ay! No llores, tranquilo. Yo entiendo que la realidad es mucho peso para ti. Ya que me desahogué con estos bobos que me escriben. Ah, no sé. ¿A qué yo venía? ¿Qué iba a hacer algo aquí ahora? Ah, sí, sí, claro. Con el video de las fragancias unisex. Y aquí les tengo 8 fragancias unisex que quizás tú no sabías que lo eran. La primera, rápido. Es de Tom Ford. Se llama Black Orchid. Tom Ford es un genio al hacer estas fragancias unisex. Realmente todas sus creaciones son unisex. Y no me culpes a mí. El man lo ha dicho muchas veces y de una forma bastante peculiar. Hagan su asignación. Y hablando de esta fragancia, Black Orchid. Es bien parecida. Es bien especiada. Es bien maderosa. Oscura. Algo dulce. Balsámica. O sea que en la piel del hombre va perfecta. A pesar que está listada para mujeres. Valentino Bunny Roma Intense. Un aroma muy simple. Vainilla, lavanda, dulce y aromática. Esta fragancia la estaba usando una chica que me atendió en una tienda de ropa. Olía espectacular. Y le va muy bien en la piel de las mujeres. Perfecto para ambos sexos. My Set de YSL. Al principio cuando probé esta fragancia. Yo pensé que se habían confundido porque la tenían en la sección de hombres. Pues me olía algo femenino al principio. Incluso la que me atiende allí. También estaba usando para ella. Ay que huele rico. Pero en su secado se olía bastante unisex. Es un aroma bastante floral con cídrico. Realmente es muy buena. Es riquísima. Pero en la comunidad de los fraganceros la odian. Ani de Anichan. Esta es obvia. Totalmente unisex. Esto es vainilla. Esto es cedo. Es espectacular. Y no importa quien la lleve puesta. Siempre recibirá un montón de cumplidos. Muy buena. Salvatore Ferragamo Womo. Aquí me dirán. No chico. Estás bien loco. Esa dice Womo. ¿Qué significa hombre? Yo no sé. Tú no sabes nada de perfume. Este es mi perfume favorito. Y te dejaré de seguir. Pues, perfecto. Fragancia dirigida para hombres. Que una mujer puede usar sin ningún problema. Por ser dulce, suave, ambarada, sexy. Riquísima. Fragancia totalmente unisex. Eso es todo. Hombre del Perfum. Como dije anteriormente. Tom Ford hace fragancias unisex. Y esta que tiene un cuero bien rebajado. Y le amontaron las flores blancas. Más le añadieron el iris para darle el toque elegante y sexy. Es perfecta para las chicas porque le recetan más las flores blancas en su piel. Y a los chicos, por el tabaco y con el cuero. Riquísimo. Totalmente unisex. Hombre letter de Tom Ford. Versión Parfum. Y aquí se van a sorprender, creo. Mancera red tobaco. Sí, esta misma. Esta fragancia es bien fuerte en la salida. Tanto que así los varones no la soportan. Pero cuando seca se vuelve deliciosa. Un tabaco dulce. Manzana, vainilla, jazmín. Una delicia. Y este en el secado la encuentro bastante unisex. Incluso, chicas que me siguen me daban las gracias por recomendarles este perfume. Y que a las personas a su alrededor les fascinaba como olían. Y un dato, Mancera la cataloga como unisex para los aviondos. Suscríbete, comparte este video, dale like y coméntame. Nos vemos. Bye.